Señor Darío Guarón. Bueno, los cinco iniciales de altos, atención, en el arco, Brian Rolón, camiseta 12, con la 3, Carlitos Ojeda Delgado, Ojeda Delgado, camiseta 3, Carlos, con la 7 aparece su hermano Lucas, también Ojeda Delgado, los dos hermanos Ojeda arrancan de titular y completa otro Ojeda más en el terreno del juego, con brazalete de capitán Blas Ojeda, no son parientes, simplemente la similitud de apellido y completa, con la camiseta 6, estamos hablando de Jesús Vidallet, Jesús Estiga Rivia Vidallet, entonces completa el quinteto inicial de altos, vamos al otro sector, pasamos al sector de San Bernardino, con la camiseta 1, arranca nuevamente Ale Amarilla, Alejandro Amarilla, camiseta número 1, con la camiseta 11, aparece nuevamente, camiseta 11, Gabriel Sánchez, Gabriel Sánchez va a utilizar la camiseta número 11, se saludan los protagonistas, esto va a arrancar enseguidita, camiseta número 2, con brazalete de capitán Nico Villalba, Nicolás Villalba, aplaude el público presente, el saludo de los protagonistas, vamos completando el quinteto inicial de San Bernardino, con la 10 Martín Rolón, Martín Rolón, camiseta número 10, y con la 7 Camerón Marín, con la 7 Camerón Marín, los 5 que arrancan en el conjunto de San Bernardino González, un vía Amarilla, construcciones, construcciones, edificio celular, 0981996 073, y por suerte tenemos buen retorno aquí, cada uno de los compañeros, porque hay mucho ruido, batucada rojiverde que ya está presente, por su parte San Bernardino hasta ahora al menos está un poquito más tranquilo su público, sentados cómodamente para observar este partido, que cuenta con una cantidad de 100 personas aproximadamente, diría 50-50 o 60-40 por ahora, al menos la cantidad de público que estamos observando, para que nadie se enoje, dejamos en 50-50, ¿verdad? Vamos a ver el conjunto, Veraniego, el elenco de San Bernardino va a tocar la pelota, ahora, acomoda los últimos detalles, Cristian Aguilar, el árbitro principal, por el otro sector va a estar José Gupi, en la mesa Manuel Ortiz, esto va a arrancar en cualquier momento, señoras y señores, ¿verdad? ¿Me escucho, Carlos? ¿Me escucho? No está dando todavía apertura el partido, porque falta inflar la pelota, Ah, perfecto, no tenía el peso reglamentario, y ya consiguieron el inflador o alguien se olvidó. El profesor Nico Ramírez, que está en busca ahora del inflador. Perfecto, siempre preparado, siempre visto el profesor Nico Ramírez, como buen docente que es, siempre anda preparado, seguramente en el vehículo lo tiene, va a traer y ya va a solucionar el inconveniente. Empieza a sonar la batucada rojiverde, ya empieza a haber ruido aquí, en el Nicolás Leos de la ciudad de Itahuá, esto va a arrancar en cualquier momento. El sabor del pan de cada día tiene un solo nombre, panadería y confitería Santa Lucía, celular, 0981-928-130, Meca Cali, mecánica general de Cali Gómez, celular, 0981-116-648, Apoya a San Bernadino, amarilla el arjero de San Bernadino, con la 2 Nico Villalba, con la 11 Gabriel Sánchez, con la 7 Cameron Marín, y con la 10 Martín Rolón, así juega el conjunto Braniego. En el arco de alto Brian Rolón, camiseta 12, 3 para Carlitos Ojeda Delgado, con la 7 su hermano mayor Lucas Ojeda Delgado, con la 6 Jesús Estigarribia Didayer, y con la 13 Brazalete de Capitán para Blas Ojeda, los 5 que van a arrancar en el conjunto Aldeño, Carlos González. Sí señor, mi querido Darío, respuestos, ERI, respuestos de todas las marcas de autos, también cubiertas de todas las de 10, sale su vertidia con artículo de la necesidad sanitaria, plomería y pintura, el rabito se genera en contra, no, sin doctor Federico Chávez, celular, 0986-580-431, de retenida y 20 de artículos para el escándalo de la media pintura, y artículos para la cocina, kilómetro 45, mirallu y celular, 0981-943-862. Los primeros toques con el balón de parte de cada uno de los integrantes de los dos equipos, se dilata el inicio del compromiso aquí en el Nicolás Leos de la ciudad de Itahua, por un lugar para enfrentar a Cacupé en la siguiente ronda, por un lugar para las finales de Caguazú 2022, a propósito, un abrazo grande a toda la gente de Caguazú, que ya están en sintonía, pueden dejar sus comentarios, enseguida empiezo a leer algunos mensajes que aparecen en el chat de Altos TV. El señor concejal Ramón de Amreguilla envía un gran abrazo a todos los integrantes de la C-20, de la selección de Altos y desea éxito. Comedor dos hermanos, 20 de minutos, desayuno al barzo y cena, atentido por su propia dueña, la señora Nancy Alveira, en la entrada de Altos, celular 0982-597-782. Vigero y artesaría azul, cuenta de todo tipo de plantas en general, y plantera de todo tipo contra, no sobra, avenida Guillermo, nuevo en kilómetro 43 y medio de San Bernardino, celular 715-990. Primero mensaje que llegan en el chat de Altos TV, Nilda Graciela Delgado Paredes, fuerza a la selección de Altos, dice Nilda Graciela Delgado Paredes. Alfredo Hermosilla, escribe Marcelo Due, líder que decide el partido. Paula Melgarejo, fuerza San Bernardino, fuerza Martín Rolón, saludos desde Argentina, dice Paula. Diego Cripo, fuerza San Bernardino, saludos a mi gran amigo Gabriel Santamaría. Vamos San Bernardino, dice Fabri, Tuarte, Silvia Moreno, también está observando el partido, o ya está esperando el partido Silvia Moreno, al igual que Junior Chávez, allí en Bodega JJ, saludos muchachos, Noelia Vera, también vamos San Bernardino, dice Noelia, la gente que empieza a escribir, compartan la transmisión así, estaremos llegando a más fanáticos del fútbol de salón. Alto cierro, la exoferretería, calcitos, depósito, material de construcción, ventas de todo tipo de hierro, salvejores, precios y varillas, eventos de todo tipo, chapas, puntales, etcétera, en contra no sobra, veniga Federico Chávez, celular 0, 9, 8, 4, ahora sí señores, vamos a ver el conjunto Veraniego, atención, va a tocar Marín, cerca lo tiene, al capitán Nicolás Villalba, agazapado está el arquero Brian Rolón, por si aparezca alguna sorpresa en el arranque del partido, ¿no? Se para allí, la barrera formada por Lucas y por su hermano Carlitos, los dos Ojeda Delgado, que arrancan de titulares del conjunto arteño, vamos a ver San Bernardino, se prepara Cristian Aguilar para pintar, por el otro sector está José Gupi, últimos detalles en la banca de San Bernardino, se dilata, se va extendiendo el inicio del compromiso, como sufre ya la gente que quiere ver el partido. Darlitina y Raza Guaranete, contra tal grupo que canta lo mejor, para tu evento especial social, Darlitina y Raza Guaranete, celular 098284956. Bueno, desde acá al menos yo no estoy viendo ningún objetivo policial, dentro del estadio, Carlos Moray. Sí, frente mío, yo veo dos objetivos policiales, bueno, Darío, te comento que, no está empezando, porque el profe David Fahile, no puede estar en el campo de juego, entonces, él estaba en la puerta, en la entrada de, lo que es el campo de juego, entonces, ahora se fue a cerrar, el árbitro principal, la puerta. Ah, perfecto, perfecto, entonces, solamente los autorizados van a estar allí, en la pista de juego específicamente, hay dos efectivos policiales que llegaron. Dos efectivos policiales, Darío. Bueno, acá adentro, pero, acá adentro, en las adyacencias, hay mucho efectivo policial. También, la, la, de la boca principal, veo dos también, Darío. Muy bien, señoras y señores, autorizó a Aguilar, movió el conjunto, veraniego, en marcha el compromiso, ya se juega el partido extra, San Bernardino versus Santos. La cadera multimedia, de Cordillera presentan, los relatos de Darío Agüero, el relator que te hace ver el partido. Sobre la punta sorda corresponde lateral, primer saque de costado, va a ser para el conjunto rojiverde, ya lo cumplió, el jugador Vidaliet, ahí está Stigar Riva, Vidaliet, buscando rematar directamente al arco, muy atento, Amarilla va sacando la pelota, jugando para Nicolás Villalba, la devolvió por el sector izquierdo, va apareciendo allí Sánchez, intenta meterse, Gabriel Sánchez, tocando nuevamente para Nicolás Villalba, el capitán de equipo, que va transitando en territorio ajeno, intenta al menos meterse, ahora sí, ya pisa la pelota, se le terminaron los segundos, no se percató de este detalle, Nicolás Villalba, tenía que despojarse de la pelota, será reposición para Altos, el auténtico Boyos Ambros, abrón su colocante, para la Berguín del Desayuno, alienta la selección de Veraniga, de fútbol de salón, va saliendo Ojeda, jugando para Vidaliet, recibe Stigar Riva, Vidaliet, pelota para Blas Ojeda, ahí está Blas, tiene la pelota el capitán rojiverde, devolviendo para Stigar Riva, de vuelta busca el remate, atento Amarilla, se queda con la pelota, va sacando para Cameron Marín, hay buen panorama, para el conjunto Veraniego, corta bien, Ojeda deposita un costado, habrá lateral, servicio de costado para San Bernardino, pero este video, más artículos de vertería, y mucho más, en la esquina de la iglesia de Altos, fuerza San Bernard a ganar, muchacho dice Rigoberto Marcial Ramírez Merlo, Karim Cuevas, alentando a la selección de Altos, Lucas Ovelar, al fin liberaron a la bestia, dice Lucas, va saliendo el conjunto de San Bernardino, recogerá la pelota, Oqueda, tiene el remate, directo al arco, deficiente y afuera, buena carga, que desperdicia el conjunto rojiverde, café cayó, el auténtico sabor del café, tradición al café, Alteño, grano, bolido, tostado, torrado, en contra, alos en sus diferentes presentaciones, 250, 500 gramos y de un kilo, en los mejores comercios del país, abraza que de costado para el conjunto, Alteño, Camila Villasanti, también escribe, vamos Altos, dice Camila Villasanti, continuidad de 7 a 21 horas, en la esquina de la iglesia de Alto Delivery, el 0983, 121 834, aguanta Lucas Ojeda, va a intentar escaparse sobre la raya, el esférico, se pierde a un costado, será lateral para el elenco, de alto, saludamos al amigo Reymundo Escobar, Reymundo Escobar, está viendo el partido, un abrazo para él, Ricardo Ibarra Paredes, también vamos, Altos dice Ricardo, saliendo el conjunto rojiverde, no puede controlar Lucas, se le va la pelota, a las manos del arquero amarilla, Quintan González, candidato al gobernador de Cordillera, por el partido liberal, Guitan UB, desea éxito a las elecciones, con el de Cordillera, avanza San Bernardino, en su terreno, tiene el esférico Cameron Marín, tocando por el sector derecho, aparece el capitán Villalba, buscar arco, gol, gol, de San Bernardino, Nico, Nicolás Villalba, y el bombazo desde la mitad de la cancha, rosa levemente en la pierna de Ojeda, engaña al portero Brian Rolón, llega el tanto apertura, en este clásico de Cordillera, a nivel C20, categoría primavera, San Bernardino, quiere el segundo remate, al arco afuera, se pierde Rolón, el segundo tanto, llegó el primero, lo hizo Nicolás Villalba, para que el marcador ahora indique, San Bernardino, uno, alto cero, el gol se produjo, a los 12 minutos, de esta primera etapa, mi querido Darío, madruga, el conjunto veraniego, por intermedio de Villalba, el golazo, al ras del piso, potente, el remate, venció Brian Rolón, gana San Bernardino, 1 a 0, la intermedia de Nueva Colombia, Liga Escobar, que está diputado, por el partido liberal, lista 22, opción 3, apoya las elecciones de Cordillera, Eduardo Calleje, apoya la selección, de San Bernardino, el concejal municipal, de la ciudad de Altos, profesor Carlos Benzi, desea éxito, a todas las elecciones, de C20, y desea éxito, a todos los jóvenes, Lolo Burger, venía a disfrutar, todas las recas, hamburguesas, lobitos, cartes, de pollo, chancho, también contamos, con chorizo, San Juanino, en contra de Anoso, en la esquina de la iglesia, de Alto Celular, 0994, 592, 517, avanza Altos, desordenadamente, se va al ataque, no alcanzó Ojeda, esa pelota, va sacando Sánchez, para el conjunto, San Bernardino, resecciona nuevamente, Plaza Ojeda, y la pelota para Vidaliel, se cayó, no pasó nada, será lateral, para San Bernardino, Bikinco, Sechini, musculación, prenda peso, recortación, la inventación, conjetivo, esfuerzo, esta condición, no está, Bikinco, Un abrazo para Elizabeth Relón, Elizabeth Relón, ya depositó también su reporte de sintonía, Pabla Valiente, escribe fuerza al fotógrafo, Jesús Valiente, depósito, material de construcción, Alfredito, Tejas, Tejuelas, Calareina, etcétera, todo lo que el amigo de la construcción necesita, Nexo Ferretería, celular, 0981-900-2475, recupera Vidaliel, gran acción, dejó por el medio, está el empate, remate al arco, otra vez Año, insisto otra vez, Vidaliel, busca el remate, lateral, saque de costado para el conjunto, Roquiverde, gran acción colectiva, entre Vidaliel, Lucas Oqueda y su hermano Carlito, que termina rematando el travesaño, Boteca Zublinde, donde encontrarás todos los tipos de bebidas en general, a la buen precio, y te regalamos el kilo para tu bebida celular, 0992-230-017, va recuperando Blas Oqueda, recibe la infracción, falta de reloj, primera sumativa de San Bernardino, tira libre para el conjunto, Roquiverde, Boteca Zublinde, que tiene bebidas en general, la altura mayor y menor, también tenemos 20 minutos y bocaditos por pedidos, con Doña Feliz, celular 0983-5179-614, cerca de la mitad de la cancha, corresponde la tiro libre para el elenco, Alpeño ya lo cumplieron, jugaron para Carlitos, Oqueda delgado, que toca para Lucas, devuelve para Blas, Oqueda va devolviendo, metiendo el paso, por el costado izquierdo, para que aparezca, el recién ingresado, o es Vidayer, Vidayer, perfecto, el remate deficiente de Oqueda, a los pies de Sánchez, va saliendo para San Bernardino, Sí, Focal, Servicio de Preparación y Capacitación Laboral, cualquier consulta con el señor, Edgar López, al celular 0275-268-618, Martín López, se va a acampar, la pelota te escucho, Cardo Moray, en la última jugada, advertencia para Marín, para Cameron, Gracias, gracias, no apareció la tarjeta, pero sí, la advertencia verbal, una falta, tiene San Bernardino, Alcord todavía no sumó, será lateral, saque de costado, para el conjunto de Araniego, para convicción del Real 2, elegir lista 2, opción 2, Mario Agüero, para volver a creer, Elías Jiménez, está en sintonía, fuerza San Bernardino, Elías Claudio Escobar, desde la canchita de Lucas, mirando la transmisión, un saludo para Claudio Escobar, y todos los muchachos, que están en sintonía, para desachetar al Buzaro, se necesita la bodeguita, barra en el barrio, corazón de Jesús, pero opedía el 0, 9, 7, 1, 315, 383, a los 2 minutos, de la primera etapa, el único tanto, hasta ahora lo hizo, Nicolás Villalba, con un remate potente, está ganando San Bernardino, 1 a 0, ya ingresó Ramón Delgado, en el elenco, alceño, tocó para Vidalet, recibe Stigarriba, Vidalet, pelota a un costado, lateral, para el conjunto rojiverde, el abogado, David de Bexas, Aldíbarra, apoya la selección de alto, Jesús Samuel Álvarez, también escribe, vamos alto, que hoy ganamos, dice Jesús Samuel, la pelota, rematada deficientemente, por Carlitos Oqueda, queda como último hombre, Blas, tocó para Vidalet, busca el remate, tapa el arquero, en el rebote, Quitamarín, va saliendo, otra vez San Bernardino, La pelota metida, de manera profunda, para Rolón, que no llega primero, aparece Brian, quitando la pelota, Blanqui, Acosta, también escribe, fuerza altos, vamos que podemos, Giselle Pacoá, también fuerza alto, Rolón, Elizabeth, vamos Samber, Camila Villasanti, y vamos altos, la gente que deposita, sus mensajes, comparten la transmisión, dale compartir, a esta transmisión, así estamos llegando, también a tus amigos, del Facebook, para que tus eventos, sean más divertidos, contratar Chaya Gómez, y su nueva función, expresa, llamada al 08-5-626-993, Estiga arriba, Vidalet, y la conexión, con Blas Oqueda, otra vez para el número 6, salteño, se viene Jesús, tiene la pelota, tocó de vuelta, para Blas, va tocando para Carlitos, busca el remate, deficiente y afuera, llegó a tocar el arquero, será córner, córner, sí señor, córner para altos, córner, de la bodeguita bar, corresponderá, saque, de esquina para altos, jugaron para Edu Delgado, buscó el remate, no pasó absolutamente nada, será saque de meta, para San Bernardino, el vio amarillo, construcciones, construcciones, edificio, celular, 0981-996-073, sí, mi cuñada, Fátima Osuna, también está observando el partido, saludos para Fátima Osuna, Matías Ramírez, también está en sintonía, Marta Ojeda, Arza Mendia, Amanda Achucarro, también lo está viendo, al igual que Rigoberto Marcial Ramírez, repuestos, Eric, repuestos de todas las marcas de autos, también cubiertas de todas las leyes, a la ex ofertería, encontrarnos, en doctor Federico Chávez, celular, 0986-580-431, otra fanática del fútbol del salón, Janet Arias, también está escuchando y viendo, este partido, otra vez de alto, este de Andréa, Estiga Rivia, Vidayet, también lo está viendo, Amelia Delgado, Ovelar, Antonio Agüero, un abrazo para Antonio Agüero, gente que está en sintonía, aguantamos un rato, porque avanza el conjunto rojiverde, Ramón Delgado, con la pelota, tocando atrás, para Blas Ojeda, ahí está Ojeda, toca por derecha, para Vidayet, recibe Jesús, atención a la jugada, intenta Jesús, la conexión con Blas, otra vez para Vidayet, busca el remate, intenta la individual de Zurda, remate afuera, te escucho Carlos Moray, tarjeta amarilla para Rojas, Ñamandú, para Ñamandú, sí señor, bueno, muchas gracias, balón arriba, va sacando nuevamente la defensa de altos, recupera Vidayet, el recién ingresado, Elías Rojas, Ñamandú, con tarjeta de amonestación, entonces, avanza el conjunto alteño, este es Delgado, se cayó Delgado, cobró la infracción el árbitro, falta contra Eduardo, será tiro libre para altos, serretería, Dani, 20 artículos para electricidad, plebería, 21 artículos para la cocina, kilómetro 45, mira, y celular, 0981-943-862, la segunda sumativa, Carlos, la segunda señor, atención a la jugada preparada, Vidayet que busca de Zurda, le quedó largo, dejó para Blas, ya pierde la pelota, recuera Nico Villalba, el autor del único gol hasta ahora, la pelota cae en poder, de Brian Duelor, va devolviendo para Jesús Vidayet, está Estiga Rivia Vidayet, atención a la jugada, mete por derecha para Blas, busca el remate, va a ser córner, córner que corresponde al conjunto alteño, córner de la bodeguita bar, sobre la punta derecha, servicio de esquina para el conjunto alteño, que va con todo en busca del empate, está cayendo 1 a 0, balón arriba, sale a cortar el arquero, se le escapa, insiste Delgado, la pelota termina fuera, se salva el conjunto de San Bernardino, estuvo cerca el empate, el sabor del pan de cada día, tiene un solo nombre, panadería, confinería, Santa Lucía, celular 0981, 928, 130, busca Delgado, se mete Delgado, bombazo de Delgado, ahí afuera, increíble, se molestaron allí, Delgado y Vidalet, remató Néstor Ramón, desviado, y afuera, volvió a salvarse San Bernardino, mega Cali, mecánica general de Cali Goma, y celular 0981, 216, 648, apoya la selección veránica, de fútbol de Salón, vamos a seguir agradeciendo, a la gente que nos acompaña, María, Ñamandú también está en sintonía, fuerza alto, dice María, va saliendo San Bernardino, Jorge Ruiz, también vamos, Sambor, fuerza muchacho, dice Jorge Ruiz, pelota para Roja, Ñamandú, giró, buscó de zurda, pega, en la pierna de Delgado, será lateral para San Bernardino, el señor concejal Ramón Amarillo, envía un gran abrazo, a todos los integrantes, de la C20, de la selección de altos, y desea éxito, ahora si tenemos mayor marco de público, han llegado más salteños, también se han sumado más San Bernardinenses, creo que cerca de 200 personas, se están viendo, en vivo aquí, en el coliseo, doctor Nicolás Leos, con lujos, toca, Eduardo Delgado, la conexión con Ojeda, devuelve para Jesús, está Estigar Río, Didayer, la tiene, y toca de vuelta por la zurda, allí aparece, el número 13, y Capitán, estamos hablando de Blas Ojeda, el remate al arco, se defiende bien San Bernardino, sacando Sánchez, presiona Vidalier, no puede salir, Yamandú termina entregando la pelota, no se fue todavía el esférico, ahora sí, será saque de costado, lateral para Altos, Joven Ordos, hermana, efecto de minutos, desayuno al bolso, y se ha atendido por su propia dueña, la señora Nancy Elvilla, y la entrada de alto, célula 0982, 597782, camiseta 8, en San Bernardino, Rómez, ya está en la cancha, camiseta 8, César Rómez, otra variante, que mete el técnico, Nico Ramírez, aquí solicitan, tiempo no, el árbitro se acerca hasta la mesa de control, para dar algunas indicaciones, va a continuar el partido, será pelota para el conjunto Rojiverde, Vivero y Artesaría Azul, venga de todo tipo de plantas en general, y plantera de todo tipo, en contra no, sobre Avenida Guillermo, Daugman, kilómetro 43 y medio, San Bernardino, celular 0981, 7979, remate a largo, lo queda, gol, 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 Rojiverde, Blas Ojeda, el capitán y el bombazo, Rosa también en el camino, en la trayectoria se desvía por un hombre, engaña al portero amarilla, llega el empate para el conjunto Alteño, lo hizo el capitán, Blas Ojeda, un bombazo con la pierna derecha, para concretar el empate, el nuevo marcador ahora indica, al 2-1, San Bernardino 1, el gol se produjo a los 13 minutos de esta primera etapa, Darío Agüero, 13 minutos de la primera etapa, se vuelve a mover el marcador por intermedio, del número 3 salteño, Blas Ojeda, y llegó de vuelta San Bernardino, que se va con todo, está llamando para el segundo, Caño, Caño, y la pelota termina afuera, va saliendo de olvida, falta en la lateral, saque de costado indica, Darío, te escucho Carlos, sigue la jugada del último gol de Altos, rozó levemente en Ramón Delgado, perfecto, en el propio compañero entonces, rozó en la pierna de Ramón Delgado, se mete adentro, engañó a Amarilla, empató Altos, casi llegó el segundo para San Bernardino también, Altos, hierro, Alexo Ferretería, el galito de posicion de material, el encuentro es el vectivo de hierro, el vectivo de Precio de Amarilla, cemento, todo tipo de chamas, futales, etcétera en el costrano, sobre bebida, Ferreirico Chávez, celular, 0984, 132, 338, terminó cobrando infracción José Gupi, desde el otro sector, corrió para indicar que fue falta, la tercera sumativa, Moray, la tercera sumativa, señor Darío, gracias, gracias, va saliendo el elenco de Altos, Brian Rolón, con el pase profundo, corta bien Nico Villalba, y la pelota que recupera nuevamente, Eduardo dejó para el recién ingresado, Díaz, Lucas Díaz, camiseta número 11, ya está en la cancha, el pase de Delgado, no entendió la jugada, terminó afuera, va a ser salida para San Bernardino, Derlis, tiene la raza cuarentena, contrata al grupo que canta lo mejor, para tu evento especial, sociales, Terlis, en la raza cuarentena, celular, 0984, 256, avanza Samber, se metía Nico, volvió a salvar Brian Rolón, será saque de costado, para San Bernardino, otra vez volvió, el elenco, Veraniego, está presionando, en busca del segundo, 1 a 1, está este clásico juvenil, balón arriba, cabezazo, saca Díaz, insiste Gómez, afuera, el remate de César Gómez, se pierde afuera, el 25, de los amores, abro el segundo cante, para la perigüe, el desayuno, alienta la selección, veranita de fútbol de Salón, saludamos a Violeta Silva, está en sintonía, Rodney Chena también, Romina Osorio Noguera, también un abrazo para ella, para toda la familia, Rodrigo Carvalho, también gritó con todo el gol, Sebastián Amarilla, fuerza, encarnación, dice Sebastián, Norberto Pereira, también está en sintonía, vamos alto, dice Norberto, Ferretería, Ferrebas Artículo de Ferretería, y mucho más, en la esquina de la iglesia de Altos, de ida y vuelta, el partido señores, así como fue anoche, en el polideportivo de Altos, un lindo partido, que pudimos transmitir, independientemente, a los hechos, de violencia, que se subsistieron, en un momento dado, fue un lindo partido, muy buen nivel, demostrado por los chicos, avanza Samer, se mete Nico, lo persigue Díaz, la pelota termina afuera, falta que marque el árbitro, infracción de Díaz, segunda sumativa de Altos, en 30 segundos alto, comete dos infracciones, o es lateral, es lateral, perfecto, no fue sumativa entonces, sigue con una falta, el segundo alteño, va recuperando, Ojeda, pelota profunda para Ramón, corre Ramón, alcanza la pelota, todavía no se fue, intentaba Lucas, chocca con el arquero amarilla, reacción al portero, seguramente va a ser amonestado, o va a recibir la advertencia verbal, a ver, le llama también, a Edu, delgado, que está caído, azul, azul para el arquero de Samer, y atención a esto, atención a este detalle, el muy buen arquero de San Bernardino, Alejandro Amarilla, con tarjeta azul, descalificado, en alto descalificado, el 8, ¿no? Eduardo, o fue Díaz, el que vio la azul, ingresa con la camiseta 12, a ver, arquero de alternativa, en San Bernardino, César López, César López, sí señor, gracias Carlos, ya prosigue el partido, cuánto va, cuánto marca el cronómetro, después de los guardas, porque avanza Samer, se viene, rolón, pelota al medio, falta, infracción, de vida ayer, será tiro libre, para San Bernardino, segunda sumativa de altos, amonestado, el 11 Carlos, sí señor, tarjeta amarilla, para el número 11, de altos, Lucas Díaz, Lucas Díaz, amonestado también, en altos, entonces, cuánto va, en este partido, marcamos tiempo de juego, con mucho gusto, mi querido Darío, gol de la burguesía, el tiempo de juego, 18 minutos, esta primera etapa, el auténtico, Bollo Sándalo, y el marcador, que indica, Darío Aguero, ha partido igualado, uno para altos, uno para San Bernardino, va apareciendo, César López, sacando la pelota, no puede sacar bien, le ayudan, le alientan, los compañeros de equipo, será saque, desde el arco, para el conjunto, Tanto Alteño, Lobby Sándalo, recién hablamos de Provisión, hablamos de Lobby Sándalo, de 20 años, electando a los clientes, con los mejores, Lovitos, abroquiza, viva caballo, papas fritas, y las bebidas, maceradas, contactos en 0981, 487, 426, en la salida de arco, entonces ya repone, el conjunto rojiverde, uno a uno, el partido tocaron, para el actor del Tanto Alteño, ahí está Blas Ojeda, el capitán que domina, juega para Edu Delgado, se viene Delgado, tocando de cerca nuevamente, para Díaz, devuelve para Ojeda, meta al medio, aguanta Ramón Delgado, no puede controlar la pelota, aparece la marca de Rolón, no tiene compañía, saca un costado, pide tiempo, piden tiempo, ¿quién pidió tiempo, Carlos Moray? El profesor Nicolás Ramírez, en el menardino, correcto, pide tiempo, San Bernardino, momento oportuno, para escuchar, la voz comercial de Carlos González, café caído, el auténtico sabor del café, tradicional café al teño, grano molido, tostado, torrado, encontralos en su diferente presentación, de 150, 500 gramos y de un kilo, hoy los mejores comercios del país, supermercado Santa María, el sintonía de la economía, en la canasta familiar, en la ciudad de Altos, cuidado, a no pisar los precios, que están por el suelo, te espera, todos los días, el horario continuo, de 7 a 21 horas, en la esquina, de la iglesia de Altos de Libri, al 0983, 121, 824, estamos viendo la repetición, del golazo de Nicolás Villalba, a los dos minutos, la primera etapa, abría el marcador, Nico Villalba, que golazo, realmente estamos observando, y ahí está también, otro gol de Linda Factura, el concretado por Blas Ojeda, camiseta 13, y capitán del conjunto de Alteño, coincidentemente, los dos capitanes, marcaron para sus equipos, esto está 1 a 1, Dan González, carigato, gobernador de Cordillera, por el partido liberal, lista, 9 de 6, éxitos, a los seleccionados, cordilleranos, whatsapp, 81534044, bien dictado, para que la gente pueda escribirnos, 81534044, la intendente de Nueva Colombia, Lida Escobar, que le da a diputado, por el partido liberal, lista 22, 813, apoya a los selecciones, de Cordillera, a ver que pase, con el árbitro José Guppi, pide que alguien, la pelota, la pelota, bueno así no muchachos, ya no empecemos, ya otra vez, con este tema, vamos a portarnos bien, que el partido está lindo, el capitán va a ser amonestado, si es que ustedes, no se comportan, tienen que entender, de que puede perjudicar, enormemente al equipo, Blas Ojeda, está teniendo brazalete de capitán, y si no se comportan, va a ser amonestado, en cualquier momento, la pelota para el conjunto, Alteño Repón Ojeda, va saliendo el elenco rojiverde, Eduardo Ruto Callic, se apoya a la selección, de San Bernardino, un abrazo grande, para el amigo Tato Rolón, allí en Burger Con, en sintonía, de Burger Con, Tato Rolón, un abrazo para ti mi socio, el concejal municipal, de la ciudad de Altos, profesor Carlos Penzi, desea éxito, a todas las elecciones, de C20, y desea éxito, a todos los jóvenes, volvió a rematar, Martín Rolón, desde el sector derecho, desviado y afuera, va a reponer Brian Rolón, jugando por el sector derecho, para que aparezca Vidalier, jugando, otra vez para el capitán Blas Ojeda, pase profundo, corta bien Nico Villalba, otra vez Ojeda, que resecciona, la baja con el pecho, busca el remate de primera, desviado, intenta nuevamente en el rebote, vuelve a aparecer Jesús Vidalier, va a intentar escaparse, se va Jesús, tiene la pelota, entregó mal, le quitaron el esférico, se viene Martín, va a rematar Martín, Marca Ojeda, termina salvando nuevamente Blas, jugada de gol, para Sander Narvino, Lolo Burger, venía disfrutando, las ricas hamburguesas, lobitos, asaditos de carne, pollo, chancho, también contamos, con chorizo San Juanino, encontramos en la esquina, de la iglesia, de alto celular, 0994, 522, 517, si señor, en pantalla gigante, observando en casa, José Ignacio, y toda la familia, saludo para toda la familia, especialmente, para el fanático, del fútbol de salón, José Ignacio, el Nachito, está en sintonía, la pelota, que va recuperando, el conjunto alteño, este Jesús Vidalier, tocando para Blas, devuelve para Ramón, Delgado, la tiene Néstor Ramón, lo persigue Nico, pelota metida, para Carlitos, devolución para Delgado, corta bien, Villalba, va a ser córner, córner para el conjunto, rojiverde, es otro córner, de la bodeguita, sobre la punta izquierda, Carlitos Ojeda, levanta la pelota, arriba, cabezazo de Díaz, era Ojeda, el que llegaba por arriba, sacó César López, el arquero de alternativa, de San Bernardino, fue descalificado, Alejandro Amarilla, que es muy buen arquero, ha tenido tapadas importantes, en el partido, sin embargo, terminó viendo, la descalificadora, tarjeta azul, aguanta, Delgado, se anticipa bien, López, sacando la pelota, a un costado, Vikingos Gin, musculación, pérdida de peso, recomendación, alimenticia, tu objetivo, esfuerzo y sacrificio, nuestra meta, Vikingos Gin, Ne Gonzalo Díaz, teléfono, 0991-718-947, será saque de costado, para el conjunto, de San Bernardino, en instantes, apenas haya tiempo, vamos a ir leyendo, más mensajes, que la audiencia, deposita en el chat, de la transmisión, Francisco Delgado, está en sintonía, Mario Figueredo, también, Hugo Rodríguez, que hoy está de cumpleaños, felicidades Hugo, muchas felicidades, para el amigo, Hugo Rodríguez, en alto, celebrando su cumpleaños, Darío Iván Agüero, Ozuna, también está en sintonía, saludos para Darío Iván, Antonio Agüero, fuerza querida, rojiverde, dice Antonio Agüero, depósito, materiales, construcción, Alfredito, Tecatecuelas, arena, etcétera, todo el amigo, constructo, necesitan, exoferretería, celular, 0-1-8-1-9-0-2-4-5-0-7-5, va tratando de salir, el conjunto alteño, por intermedio, Brian Rolón, pelota profunda, sale el arquero, bajó bien, con golpe de cabeza, el jugador Delgado, insiste, Vidaliet, se va escapando, Vidaliet, hay dos en la marca, insiste, Jesús, le cerraron del camino, será saque de costado, para San Bernardino, Boteca Dublín, donde encontrarás todo tipo de bebidas, en general, buen precio, y te regalamos el hielo para tu bebida, celular, 0-9-9-2-7-0-0-17, se va a saber, ataca, Nico Villalba, marca desde el piso, Jesús, Vidaliet, sacando la pelota a un costado, Lucas Ovelar, también está viendo el partido, igualmente, Maricel Otto, Facundo Díaz, fuerza a los hermanos Ojeda, intenta salir alto, no puede Ojeda, pelota que pega en él, será lateral, saque de costado, para San Bernardino, Boteca, acaricia de bebidas en general, dos minutos y bocaditos por bebidos, con Doña Feli, celular, 0-9-8-3-5-7-9-6-14, cabezazo de Jiménez, que está en la cancha, con la camiseta 5, en el conjunto de San Bernardino, ya está en la cancha, Gustavo Jiménez, con la camiseta número 5, se enfoca el servicio de formación, y capacitación, la verdad, con cualquier consulta, con el señor Edgar López, 0-9-7-5-6-11, recupera el rebote, tiene el segundo, Sambre, remate al arco, gol, gol, de San Bernardino, el hombre de refresco Jiménez, apareció el puntín, de Gustavo Jiménez, para mandar de adentro, parecía que se salvaba, el conjunto alteño, en el rebote, fue más rápido, más vivo, más despierto, el número 5 de Sambre, Gustavo Jiménez, empuja y convierte en segundo, para mover el marcador, de Altos TV, ahora indica, San Bernardino, dos, Altos, uno, el gol, se produjo, a los 25 minutos, esta primera etapa, avanza Sambre, se metía, falta, falta que marque el árbitro, va a corresponder, tiro libre, molestado, Ojeda, habrá tiro libre, para San Bernardino, 25 minutos de juego, en este primer tiempo, llegó el segundo, para San Bernardino, por intermedio de Jiménez, gana Sambre, 2 a 1, para Comisión de Altos, elegí lista, 2-8-2, Mario Agüero, para volver a creer, y pasó de todo, en esa última acción, quien fue, ha molestado, Carlos Moray, ahí se la bajó, si me puede decir, no puedo observar, señor Darío, no puedo observar, creo que fue para Brian, o para Ojeda, para uno de los dos, el arquero, o el número 13, uno de los dos, dio la tarjeta amarilla, creo que fue para Brian, que terminó, cometiendo, la infracción, atención, que hay peligroso, tiro libre, 3 sumativas, tiene altos, también tiene 3, San Bernardino, atención, le pega Nico, sonó el silbato, donde se va, Villalba tiró, en la barrera, en el rebote, Jiménez, a cualquier parte, será salida, para el segundo alteño, para el señor Albrozano, Ocenar, visita la bodeguita, Barre, en el barrio, corazón de Jesús, Opedía, al 0, 271, 315, 338, 27 minutos, de la primera, está pagana, San Bernardino, 2 a 1, el abogado, David Vixas, Aldíbar, apoya la selección, de alto, quien pidió tiempo, Carlos Moray, la selección, de alto, Darío, muy bien, el profe Santiago Brite, solicitó tiempo, pausa, para dar indicaciones, recordemos, que fueron descalificados, en San Bernardino, el arquero Alejandro, Amarilla, ingresó César López, que aún no tuvo intervenciones, importantes, 2, 3, pelota, que ha, sacado el portero de alternativa, en altos, también, vio, la tarjeta azul, Eduardo, Delgado Núñez, los dos, que ya vieron la tarjeta azul, Lovitería, Golden, Lobito, Árabe, Sánchez, Lobito, Papas Fritas, hamburguesas, habilitados, todos los 18 a 0, horas, aceptamos tarjeta de crédito débito, y también, giro, se delivery, al 0, 9, 8, 5, 541, 376, San Bernardino, profundo, el pase metido, para Delgado, que la bajó, no aparecía nadie, allí en la cobertura, intentando sacar Delgado, la pelota le sobra ahora, a Vidallet, para Ramón Delgado, le pegó en la mano, le pegó en la mano, a Nicolás Villalba, cobra la infracción, el árbitro, cuarta falta sumativa, de San Bernardino, para que estos eventos, sean más divertidos, contra Dayaya, Dayaya Gómez, y su nueva función, expresión, llama al 0, 9, 8, 5, 6, 7, 6, 9, 6, 9, 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 3 faltas tiene, altos, y hay peligroso tiro libre, si aparece la jugada preparada, la jugada ensayada, por el técnico Santiago Brifles, puede haber peligro, frente al arco de San Bernardino, atención a la jugada, 28, 29 ahora, 29 minutos, primera etapa, lo quiere empatar altos, antes de que termine la primera etapa, gana San Bernardino, 1 a 0, autoriza Guppy, tocaron para quien, para Alex, el remate, en la pierna de Sánchez, va a ser lateral para altos, Silvio Amarillo, construcción de construcciones, es difícil, el celular, 0, 9, 1, 9, 9, 96, 0, 73, arriba el envío, jugaron para Vidañed, busca recuperar, pelota afuera, lateral, lateral que corresponde al conjunto alteño, de Cucho, tarjeta amarilla para el número 8, San Bernardino, César Gómez, muchas gracias por esa acotación, balón arriba, se le escapa al arquero, va a ser saque de meta, se le había perdido la pelota de Córner, entonces, Córner indica al árbitro, viene el centro arriba, queda, no cabecea bien, ahora sí, será saque de meta para San Bernardino, repuesto de él, repuesto de toda la marca de Ocos, también cubierta de todas las medidas, adecuación de ferretería, en contra, no sé, doctor Federico Chávez, celular, 0, 9, 8, 6, 5, 8, 4, 13, 1, va saliendo San Bernardino por intermedio del arquero, tocó intencionalmente, con la mano se gana la amarilla, Jesús Vidalier, tontamente se manda a amonestar, amonestado, entonces, el número 6 de altos, la tercera amarilla en altos, San Bernardino también ya tiene 2 amonestados, ferretería, Dani, vinta de artículos de electricidad, plomería, pintura de artículo para la cocina, kilómetro 45, celular, 0, 9, 8, 1, 9, 9, 9, 8, 62, Darío, si te escucho Carlos, cuarta falta para Altos, cuarta falta para San Bernardino, acumulativo, gracias por ese dato, en falta se están igualando, 4 por cada sector, va intentando meterse, Blas Ojeda, devolviendo para Alex Del Valle, que está en la cancha con la camiseta, 5 en el conjunto alteño, que pasó, final, final de la primera etapa señores, vibrante, de ida y vuelta, a toda máquina, a toda marcha, pero lastimosamente, terminó el primer tiempo, se fue la primera etapa, quien del doctor Nicolás Leos Almirón de Itahuá, parcialmente gana San Bernardino, 2 a 1, el sabor del pan de cada día, tiene un solo nombre, panadería y confinería, Santa Lucía, celular, 0, 9, 8, 1, 928, 130, Meca Cali, mecánica general de Cali Gómez, celular, 0, 9, 8, 1, 216, 648, apoya la selección, Veraniga de Fútbol de Salón, muy buen primer tiempo, demostrado por los dos equipos, dos para San Bernardino, uno para Altos, tuvo de todo en la primera etapa, descalificados, amonestados, cuatro faltas por cada sector, dos goles para San Bernardino, uno para Altos, el aliento del público fue constante, desde las gradas, tanto para San Bernardino, como también para Altos, lindo espectáculo deportivo, por ahora, al término de la primera etapa, está ganando el conjunto, Veraniego, 2 a 1, el señor concejal Ramón Amarillo, envió un gran abrazo, a todos los integrantes de la C20, de la selección de Altos, y desea éxito, joven, dos hermanas, 20 de minuto, desayunado al verso Ixera, atendido por su propia dueña, la señora Nancy Alvira, en la entrada de Altos, celular, 0, 9, 8, 2, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 21, Justamente dejó su retorno y va corriendo hacia el sector de la salida en el acceso principal. Bueno, aprovechamos para tomar un matecito de tereré. Muy gentilmente acá nuestra asistente, Luz, nos invita a un matecito de tereré para ir paliando este calor tremendo que tenemos aquí en Itagua. Vivero y artesanías, un viento de todo tipo de plantas en general y plantera de todo tipo, encontrarnos sobre Avenida Guillermo Nargo en kilómetro 43 y medio San Bernardino, celular 0981-715-990. Voy a leer algunos mensajes que la gente está depositando. Matías Ezequiel Cañete, saludos a mi tocayo. Dice el mensaje, Álvaro Amarilla Acevedo, fuerza, la joya, Carditos Ojeda. Cirilo Rivero también, fuerza altos de Burger Con, también está en sintonía. Lilian Vera también está viendo el partido, Luis Chaparro, 12 campeón, dice Luis. Un abrazo para Álvaro Amarilla Acevedo. Fuerza para la hermana, fuerza para la hermana Belén, que está necesitando también la solidaridad de toda la gente de Altos. Nos invitaron para una comilona este domingo en la casa de la señora Marita. Allí vamos a estar comiendo ñoquis casero, 20.000 guaraníes cada plato, cada porción. Así que todos los recaudados serán a beneficio de Belén Amarilla Acevedo. Así que fuerza para Belén y para toda la familia. ¿Dónde va a ser Belén? Va a ser en Altos Barrio Corazón de Jesús, en el domicilio de la señora Marita de Ferreira. Me apunto, me apunto. Nos vamos, nos vamos a colaborar también con esta amiga que está necesitando. Rodrigo Ramírez está en sintonía. Hola Rodrigo, este copio es el socio. Rojas también está en sintonía. A ver quién más en sintonía de Altos TV, Luis Enrique Alcaraz. También un abrazo para Luis Enrique. Mucha gente depositando sus mensajes en el chat de Altos TV. Enseguida leo también, o Carlos se va a encargar de leer, los mensajes depositados en Sambra Multimedia. Igualmente en la página de la Federación Paraguaya de Fútbol del Salón, Carlos González. Sí señor, en Sambra Multimedia dice Tania Colmán. Lo está viendo. Gabriela Yamanú. Gabriela Yamanú. Otra vez de vuelta Sambra. Vamos Sambra. Verlichena, excelente la transmisión. Fuerza va a San Bernardino. Creído dice Verlichena. Muy buena la transmisión. Fuerza Sambra, dice Carlos Gómez. María Laquina, excelente la transmisión. Los chat que llega a través de Sambra Multimedia. Sí señor, Estefi Acosta. También está observando Silvia Moreno, Jesús Rafael Saldívar Fleitas. Al igual que Rubén Cuenca Chena. Espectacular la transmisión. Muchachos, saludos y fuerza en Sambra. Dice Rubén Cuenca Chena. Mesa David también. Vamos alto. Dice David Mesa. David Molina. También su tocayo. Está en sintonía. Saludos desde Encarnación. Vamos Sambra apoyándote desde el sur. Dice David Molina. Marlene Saldívar también escribe los goles de Sambra. Repiten una vez nomás. Por favor, si pueden repetir. Dice. Vamos a repetir. No hay ningún problema. Durante el entretiempo tenemos tiempo suficiente. Así es que prepárense para ver los dos goles de esta primera etapa. Los tres goles, mejor dicho. Los dos de Sambra más uno de altos. Dos a uno. Está este partido. Lobby Sambra. Si hablamos de tradición, hablamos de Lobby Sambra. Más de 20 años delitando a los clientes con los mejores lobitos. Hamburguesas, bife a caballo, papas fritas y las bebidas más heladas. Contactos al 0981-486-426. Carlitos Willis Rolón también escribe. Saludos. Dice Carlitos Willis Rolón. Jonathan Martínez. Mándenla, por favor, un saludo. Dice Jonathan Martínez. Saludos para toda la gente que deposita sus comentarios en el chat de la transmisión. Compartan también. Así estamos llegando a más personas. Saludos para la transmisión. Alto cierro. Retería. Depósito material de construcción. Venta de todo tipo de hierros. Al mejor precio. Marilla, cemento. Todo tipo de chapas, puntales, etc. Encuentranos sobre Avenida Federico Chávez. Celular 0984-132-338. A ver, hacemos trabajar tu ojímetro, Carlos González, para ver cuántas personas aproximadamente hay en este coliseo, doctor Nicolás Leos Almirón. Según mi óptica, no más de 200 personas. No sé qué dirás tú, mi querido Carlos. No, coincido totalmente contigo. Aproximadamente 200 personas, no más. Sí, porque bastante grande el coliseo, doctor Nicolás Leos, que va a ser subsede del próximo nacional, que se va a jugar a primeros días de marzo del próximo año. Así que, en este escenario deportivo, vamos a estar seguramente transmitiendo algún que otro partido. También la sede central, que va a ser cada cupé. La otra subsede, Bicentenario de Ipacaraí. Y al final, quedó también confirmada como subsede la ciudad de Ñenbú. Finalmente, Villaliza, que hoy inauguró justamente su hermoso, precioso polideportivo municipal. Al final, no va a ser subsede Villaliza. Le dieron a Ñenbú. Así que, ya están confirmadas las cuatro sedes para el próximo nacional. Derlis Chena y Raza Guaranete contratan al grupo que canta lo mejor para tu evento especial sociales. Derlis Chena, Raza Guaranete, celular 098284956. El auténtico Bolio Sámber, sabrosos crocantes para la brinda del desayuno, alienta la selección veraníca de fútbol de salón. Y al principio, el próximo nacional iba a ser Cordillera 2023. Y el único equipo cordillerano que va a clasificar de manera directa va a ser cada cupé, que va a ser sede central. Después, el resto, dentro de las eliminatorias, vamos a ver cómo se encaran las eliminatorias para el próximo nacional. Si habrá dos series, como este caso, la categoría 20, tuvimos dos series. La otra serie ya ganó cada cupé. En esta llave, dos están luchando San Bernardino y Altos. Por ahora, el pasaporte se está yendo a San Bernardino. Ferretería, ferremas, artículos de ferretería y mucho más en la esquina de la iglesia de Altos. Café Cayo, el auténtico sabor del café tradicional, altello, grano molido, tostado, torrado. Encontralos en su diferente presentación de 250, 500 gramos y de un kilo en los mejores comercios del país. Pobrecito ese muchacho que estaba en las gradas bostezando. Tiene sueño el muchacho. Si le dan alguna almohadita para que pueda dormir tranquilamente. Ahí está en primer plano justamente. Bueno, recorriendo las cámaras de Altos TV, las gradas del Coliseo Deportivo Doctor Nicolás Leos, mostrando la gente que está presente. Algunas parejitas por ahí también. Otros chateando, tomando ya un rico tereré, conversando amenamente, aguardando el inicio del segundo tiempo. Super Remercado Santa María, el sinónimo de la economía en la canasta familiar en la ciudad de Altos. Cuidado, no pisar los precios que están por el suelo. Te espera todos los días en horario continuo de 7 a 21 horas en la esquina de la iglesia de Altos Delivery, al 098321834. Ya están los cinco que va a arrancar el segundo tiempo, Carlos Moray, en la selección de Altos. Efectivamente, señor. En el arco va a estar nuevamente Brian Rolón, que según mi planilla ya tiene tarjeta amarilla, va a estar Blas Ojeda, el capitán con la 13, Néstor Ramón Delgado con la 4, Jesús Estiga Rivia, Vida Yed con la 6 y completa Alexander del Valle con la camiseta 5. Cuando vuelve también San Bernardino, César López el arquero, camiseta 12, capitán de equipo Nicolás Villalba con la 5, Gustavo Jiménez el autor del segundo. Con la 8, César Gómez, que también ya está amonestado. Y con la 11, Gabriel Sánchez. Así vuelve San Bernardino. Dan González, candidato a gobernador por Cordillera. Partido liberalista que desea éxito a todos los seleccionados cordilleranos. Vamos a ver el conjunto rojiverde en este segundo tiempo. Está ganando San Bernardino 2 a 1. Atentos al cronómetro. Esto va a arrancar en su segunda mitad. Se ultiman los detalles. Mira su cronómetro. También el árbitro, Aguilar. Estamos hablando de Cristian Aguilar. El otro es José Guppi. En la mesa está Manuel Ortiz. Va a arrancar este compromiso, señoras y señores, en su segunda mitad. Gana San Bernardino 2 a 1. Se está quedando con el pasaporte a la siguiente ronda. Por ahora, cada cupés, San Bernardino, van a definir el cupo de Cordillera. Ahora sí, va a sonar el ok de parte de cada uno de los arqueros. Suena el silbato en marcha. Segundo tiempo del compromiso. La cadera multimedia de Cordillera presentan los relatos del número 1. El relator que te hace ver el partido, Darío Agüero. Sobre la zona izquierda corresponde lateral para el conjunto rojiverde. Apura la acción. Vidalet lanzó mal. Pizó la raya. No se mercata. Vidalet va a corresponder reposición para San Bernardino. La intendente de Nueva Colombia, Elida Escobar, candidata diputada por el partido. Liberal lista 22, opción 3. Apoya a los seleccionados cordilleranos. Aguanta Nico Villalba. Marca bien Ojeda sacando la pelota media. Recupera Jiménez. Gran acción de Jiménez. Picó largo. Se le fue la pelota afuera. Va a hacer saque de meta. Habrá salida para Altos. Eduardo Cayete apoya a la selección de San Bernardino. Un abrazo grande a la gente que nos sigue escribiendo. Compartan la transmisión. Así estamos llegando a más personas. Va saliendo Blas Ojeda. Jugando para Alex del Valle sobre el sector derecho. Devuelve por la otra zona. Allí va apareciendo. Vidalet jugó para Delgado. Se va escapando. Delgado metió al medio. Está el empate. Remate al arco. Salvó al arquero. Insiste del Valle. Salva nuevamente Sánchez. Por dos veces continuadas. Se salva San Bernardino. Primero el arquero López. Luego Sánchez. Sobre la raya. Terminó sacando al córner. Es córner de la bodeguita bar. Sobre la punta zurda. Corresponde córner. Que lo cumplen rápidamente. Cabezazo de Delgado. Las manos de López. Que va sacando. Se equivoca. Y recupera Delgado. No puede ser. Se viene Vidalet. Gol. Gol. Rojiverde. Lo hizo Jesús Vidalet. Estiga Rivia Vidalet. Manda esa pelota adentro. Volvió a salvarse Sánchez. Pero en esta ya no pudo. Remató con potencia. Jesús Estiga Rivia Vidalet. Pon el empate. Madruga en el segundo tiempo. El conjunto rojiverde. Aumenta sus goles también. Para emparejar el marcador. Que ahora indica. Altos 2. San Bernardino 2. El gol se produjo. Al primer minuto de esta segunda etapa. Darío Agüero. En el primer minuto del segundo tiempo. Llega el empate para el elenco. Rojiverde se va otra vez. Hambre remate al arco. Rolón. Rolón se estira y la manda al córner. Otro córner de la bodeguita bar. Sobre la punta zurda. Viene el servicio para Nicolás. La baja con golpe de cabeza. Insisto otra vez. Se metía Sánchez. El remate de Gómez. Termina sacando el portero Rolón. Vuelve a salvarse el conjunto rojiverde. El gocical municipal de la ciudad de Alcos. Profesor Carlos Peix. Desea éxito a toda la selección de C-20. Desea éxito a todos los jóvenes. Qué gran jugador Nicolás Villalba. Cómo sabe utilizar su cuerpo para descolocar al adversario que intenta marcarlo. Con un juego de cintura lo deja fuera de la lucha. Y casi siempre termina quedando de frente al arco. Muy buen jugador para ir teniéndolo en cuenta. Nicolás Villalba. Camiseta a dos. Capitán en San Bernardino. Lolo Burger. Venía a disfrutar de la rica San Burgueso. Lomitos de asaditos de carne, pollos y chancho. También contamos con chorizo San Juanino. Encontrarnos en la esquina de la iglesia de Alto Celular. 0994-5192-517. Va saliendo César López. Sacó esa pelota para San Bernardino. Devolvió para Sánchez. Otra vez por el sector derecho para el capitán Nicolás Villalba. Va pasando Jiménez. Entrega mala pelota. Y se viene delgado. Remate al arco. Salva nuevamente López. Lucha Delgado. Se cayeron los dos. Que sigue el juego. Recibe Nicolás. Va jugando para Gabriel. Intenta meterse Sánchez. Entrega mal. Se le quedó la pelota atrás al jugador. Alteño intenta el centro. Marca Villalba. Le pegó en el brazo. Finalmente cobró la infracción del Alteño. Amonestado. Ramón Delgado por estirarle del brazo al jugador de San Bernardino. Habrá tiro libre para San Bernardino. Viking Gochin. Musculación, pérdida de peso. Recomparación, la limitiza tu objetivo. Los cuartos de sacrificio. En nuestra meta. Miking Gochin. Ne Gonzalo Villas. Telefono. 0991-718-947. En este segundo tiempo. La primera amarilla para altos. Lo recibió Ramón Delgado. Néstor Ramón Delgado. Camiseta 4. No puede Sánchez. Se le escapa la pelota. Va a ser lateral. Saque de costado que corresponde al conjunto Alteño. Un depósito de materiales de conducción del Fredericto Texas. Tecuelas. Cal, arena, cemento, etcétera. Todo el amigo con lo que necesita. Nexo Ferretería. Celular 0981-902-2475. Marca Blas Ojeda sacando la pelota. Fuera. Celular lateral. Fuerza altos desde California. Apoya Rodrigo Loli Arenas. Hola, Rodrigo. Un abrazo para ti desde California en sintonía. Karin Cuevas también en sintonía. Sebastiana Álvarez también lo está viendo. Hachi Brites. ¿Cómo anda, Hachi? Un abrazo para ti y para toda la familia. Sebastián Riquelme también en San Bernardino. Puerta del Lago en sintonía. Sebastián Riquelme. Amanda Chucarro también escribe. Saludos para toda la gente que deposita sus comentarios. Boteca Dublin. Donde encontrarás todo tipo de bebidas en general. A buen precio. Y te regalamos el kilo para tu bebida. Celular 0992-130-017. Si esto termina igualado, se define desde el punto penal. Boteca Calle. Y ya viste bebidas en general. También tenemos 20 de minutos y bocaditos por pedidos. Andoña Feliz. Celular 0993-579-614. Recupera Vidalieto. Copa para Delgado. No puede controlar Delgado. Se le escapa la pelota. Se pierde afuera. Y va a ser saque de meta para San Bernardino. Se foca al servicio de formación y capacitación laboral. Cualquier consulta con el señor Edgar López. Al celular 0995-268-618. Se salva el conjunto alteño. En su primer contacto con el balón. Armando el bitufo Cabañas. Terminó rematando. Le cayó en la espalda a Delgado. Que venía más preocupado por el hombre que por la pelota. Terminó rematando de primera Cabañas. Casi se va adentro. Es corner. Ya lo cumplen. Juega rápidamente. El portero Brian Rolón. La pelota para Delgado. Aguanta Delgado. Le pellizca en el esférico. Recobera Alex del Valle. Tocando atrás para Blas de Ojeda. Ahí está Ojeda saliendo para el conjunto rojuerde. Juega por el sector izquierdo para Vidayet. Busca el remate. Pegó en el adversario. En el rebote aparece nuevamente Vidayet. Entrega mal. De nuevo se viene Sammer. Está Nicolás. Tocó para Cameron. Está Marín. Remate al arco. Saca Ojeda. A un costado. Para convención del de Altos. Elegí lista 2. Occión 2. Mario Agüero para volver a creer. Recupera. Néstor Ramón. Vuelve a entregar mal. Está impreciso. Delgado. El número 4 de Altos. Se entregó mal. Ahora va corriendo. Va a ser cambiado. Sí señor. Ingresa nuevamente Lucas Ojeda. Camiseta 7. Habrá salida para el conjunto alteño. Va a salir el elenco rojiverde. Para desayunar al bozado. Será revisitar la boteguita barra en el barrio Corazón de Jesús. Opedida al 0. 9-7-1-315-383. Va saliendo Blas Ojeda para el sector derecho. Intenta la salida para el compañero Jesús Estigarribia. Vidallet, el autor del empate. Viene el seto largo. Recupera a Vidallet. Le pega a Vidallet. Se molesta allí con el compañero Ojeda. Está el tercero remate de Alex. Saca el arquero. López termina salvando. Jugada de gol para el conjunto alteño. El abogado David Tinex. Es el líder. Apoya la selección de Altos. Va a salir solitariamente Blas Ojeda. Juega para el portero. Brian Rolón de evolución para Ojeda. Blas levanta la vista. Va a meter el pase. Prefiere por izquierda. La tiene allí. Jesús Estigarribia. Vidallet. Se viene Jesús. Toca de vuelta para Blas. La pelota que recupera el número 13. Se molestan allí. Están dos hombres rojo y verde. Desaparece muy de cerca. Lucas Ojeda. Prefiere el toque para Blas. Viene el remate al medio. Le sobra Alex. Intenta del Valle. Recupera a Vidallet. Va recuperando Villalba. La pelota fuera. Lateral. Saque de costado para San Bernardino. Lobitería Golden. Globito árabe. Sándwiches de lobito. Papas fritas. A por qué. Se han habilitado todos los 18 a 0 horas. Aceptamos la agenda de crédito. Débito y también giros. Delivery es el 0-985-541-376. San Bernardino. Avanza Camero Marín. Tocó por el medio. Remate al arco. Tapó el arquero. Salvó Brian Rolón. Y se viene el contragolpe. Avanza Ojeda. Ya cierra bien Sánchez. Volvió a meter por el medio. Nico solo. Nico solo. Nico. Camero Marín. Se pierde el tercero. Solo. Solito. Marín remató afuera. Para que tus eventos sean más divertidos. Contra Tachachagó. Y sin su nueva función express. El llamada ya al 0-985-696-993. De ida y vuelta al partido. Señores. Estamos en la segunda etapa. Aguanta Lucas Ojeda. Bajó bien Ojeda. Va a rematar. Va a girar. Tiro. Tapó el arquero. Volvió a tapar López. También quiere ser figura. El portero de San Bernardino. Aguanta allí Lucas. La bajó bien con golpe de cabeza. El balón afuera. Será saque. De costado. Sí, señor. Marcamos tiempo de juego. Con mucho gusto, mi querido Darío. Gol. Bueno, porque sería el tiempo de juego. Ocho minutos de esta segunda etapa. El auténtico bollo sangre y el marcador que indica Darío Agüero. Partido igualado. Dos a dos. San Bernardino y Altos avanza. Lucas Díaz dejó por el medio. Está Ojeda. Se molesta Lucas. Le quitó el gol al compañero. Busca el remate. Terminó afuera ese remate de Lucas Ojeda. Creo que tenía buen panorama Blas para meter el sablazo. Terminó quitándole la pelota al propio compañero. El vio amarillo. Construcción de construcciones de edificio. Celular 0981-996-073. Atención que avanza. San Bernardino se metía. Cameron sale oportunamente el arquero Brian Rolón. Termina sacando el costado. Refuesto 0. Y repuesto toda la marca de El Corzambi. Y repuesto toda la ley de San Luis de Ferretería. Encontrano. Docentor Federico Chávez. Celular 0986-584-31. Recupera Lucas Ojeda. Perdió mucho tiempo Lucas. Consigue meter el pase por el sector derecho para Lucas. El otro Lucas. En este caso Díaz. El que remata. Terminó regalando al bordeo César López. Ya va saliendo San Bernardino. Este Sánchez. Tiene que sacar Sánchez. Presiona Lucas. La pelota le queda al arquero. Finalmente López. Agarra esa pelota. Va tocando por el sector derecho para Cabañas. Pelota a un costado. Lateral. Saque de costado para Altos. El refería es a nivel. Artículo de freteía para la electricidad. La pelota le queda. Y artículo para la cocina. Quilomero 45. Penaliz celular. 0985-943-862. Va saliendo el conjunto. Rojiverde por intermedio de Ojeda. Pelota profunda. Metida para Lucas. Aguanta Lucas Ojeda. Luchando allí. Con Sánchez busca el remate. Desviado y afuera. Habrá salida para el elenco veraniego. El sabor del pan de cada día. Tiene un solo número. Para Benítez. Convitería Santa Lucía. Celular. 09-1928-130. Saludos para Débora. Gasmín Sosa que está observando. Se viene a Altos. Esta vida lleva a rematar. Marca Sánchez. En el rebote está Lucas Díaz. La tiene Díaz. Juega atrás. Muy esforzadamente. Toca para Blas. Recibe Ojeda. Ya domina la pelota. Reitero el saludo para Débora. Gasmín Sosa está en sintonía. Alentando a la selección de Altos. Busca acaparse Vidaliet. Le pone el cuerpo allí. El jugador Sánchez. Será salida para San Bernardino. Lovic Sambar. Si hablamos de la selección. Hablamos de Lovic Sambar. Más de 20 años delictando a los clientes. Con los mejores lovicitos. Aportizan Paipe a caballo. Papaprita. Sin una bebida más fresca. Contactos al seno. 2-1-487-426. Sonny Espino. La también está observando el partido. Junior Sanabria. Ubaldo Ñamandú. También lo está viendo. Junior Sanabria. También. Ya dijimos, ¿no? Adilson del Valle. Igualmente Estela Gamarra. Saludos para Isa Núñez. Gente que están en sintonía. Meca Cali. Meca Cali. General de Caligoma. Es el lunar 0-8-2-16-6-148. Apoya la selección. Veranica. De punto de un salón. Busca salir Cabañas. Aparece el bitufo. Armando Cabañas. Devolviendo nuevamente para Nicolás Villalba. Otra vez Cabañas que recibe. Va a intentar meterse. Entrega mal. Roba bien Díaz. Intenta acaparse Díaz. Termina chocando. Falta de Díaz. Innecesario lo que hizo Lucas. Terminó cometiendo la infracción en ataque. La tercera sumativa de altos. El señor José Cali. Ramón de Amarilla envió un gran abrazo a todos los integrantes de la C-20 de la selección de altos. Y desea éxito. Mi amigo Adilson del Valle. Me saludó. Así es que ya puedo dormir tranquilo hoy. Gracias por el saludo, Adilson del Valle. De comedor 2. Cervana, fíjate de minuto. Se desayunó al gol. Seisena. Atendido por su propia dueña, la señora Nancy Almir. De la entrada de alto. Célula 0982-5217-782. Quedó como capitán Elías Roja. Añaman Duna, el conjunto de San Bernardino. No pudo colocarse bien el brazalete. Tuvo algunos inconvenientes, pero sí está jugando. Va saliendo Blas. Este es el capitán alteño. Blas Ojeda. Levanta la vista. Toca de cerca para Lucas Díaz. Mueve la pelota Lucas. Va a intentar la conexión con el número 2. Recién ingresado Gómez Martínez. Tocando para Blas Ojeda. Mueve la pelota al conjunto rojiverde. 2 a 2 el compromiso. Cerca de los 12, casi 13 de este segundo tiempo. Atención con este avance. Está Gómez Martínez. Casi se equivoca. Casi roba Nico Villalba. Ese es Férico. Va metiendo el pase largo. Atención. Busca Lucas. Termina sacando fácilmente Roja Añamandú. Y prepara el contragolpe. Se viene Camero. Buscó el remate al arco. Falta infracción de Ojeda. Marca el árbitro. La cuarta sumativa de alto. Y este dato muy importante, Carlos. En la cuarta, ¿verdad? En la cuarta sumativa para altos. Así mismo Darío. Y también a no olvidar que esta noche cenamos en Lomitería Golden en San Bern. Sí, señor. Vamos a ir a cenar en Lomitería Golden. Apenas termina el partido. Ya emprendemos viaje hacia San Bernardino. Trece minutos y medio. Se va llenando de faltas altos. Ya tiene cuatro sumativas. San Bernardino aún no ha acumulado nada. Y aquí se ganó un peligroso tiro libre. Atención a la jugada. Va a autorizar José Cupi. Atentos a esta acción. Trece con cuarenta. Casi catorce minutos de juego. Advertencia verbal para Díaz. Lucas Díaz recibe la advertencia verbal. Se venía tomando con Cabañas. Atención. Ahora sí. Jiménez será el encargado. Se va Jiménez. Tiró en la barrera. En el rebote toca de vuelta Maranico. Busca el remate. Marca Ojeda. Va a ser lateral para San Bernardino. Mi mero de Hortesaría Azul. Vente de todo tipo de plantas en general. Y plantela de todo tipo. En contra. No sobra venir Guillermo Dauman. Quilomero cuarenta y tres y medio. San Bernardino. Célula 0981-715-990. La pelota metida al medio. Deficiencia en el servicio. Aprovecho para saludar a mi gran amigo. El popular bronco. Roberto Céspedes Tellez. Vamos los pibes. Dice Roberto Céspedes. Miluca Arias. También está en sintonía. Hugo Javier Ferreira. El presidente de la Junta Municipal de Altos. Hugo Javier Ferreira. Saludos para él. Luzcan Díaz también. Un abrazo para toda la gente que nos sintoniza. Isa Jiménez también. Un abrazo grande para Luzcan Díaz. Igualmente para Nelson Antonio Gómez Villalba. Un abrazo grande. Entregaron mal. Se viene Camerón. Tocó para Nico. Se salva Altos. Pico largo Villalba. Y termina en la pelota. Fuera. Alto cierre. Dice Roberto Díaz. Carlito Depósito de Materia. Le contó que son pinta de todo tipo de hierro. El mejor precio amarillo. Se vinto todo tipo de chapas puntales. Se están encontrando sobre la avenida Federico Chávez. Se mete Gómez Martínez. Buscó con golpe de cabeza. Y aparece César López. Quintándole Federico. Se anticipa Blas. Se cayeron los dos. Tocen la lateral. Saque de costado para San Bernardino. Alto cierre. Le dice Ferruti. Escalito Depósito de Materia. De construcción pinta de todo tipo de hierro. Se encuentran sobre la avenida Federico Chávez. Celular 0984 132 338. Rafa. Rafa Saldívar también está en sintonía. Al igual que su amigo Miguel Caballero. Excelente transmisión. Dice Miguel Caballero. Si te escucho, Carlos Moray. ¿Me permitís un pequeño saludo? ¿Cómo no? Por favor, todo suyo. A la familia Valdés. Al profe René Valdés. A la profe Fanny Martínez. Al concejal también Oscar Valdés. Un cordial saludo. Están en la sintonía. Gracias, gracias. Un abrazo a toda la familia Valdés. Allí en San Bernardino. Amado Alegre. También lo está viendo en Brasil. En Brasil está Amado Alegre. Saludo para el amigo. El amigo Amado Alegre. Que tuve la gracia de conocerle por la ciudad de la Nandaria. Altos. Alteño. Músico también, amigo. Sí, señor. Gran músico. Gran músico. Sí. Bueno, seguimos saludando a Carmen Duarte. Vamos alto, dice Carmen Duarte. Roberto Céspedes. A ver qué más. Danilo Osterrax. Un saludo para los muchachos de Canario, dice Danilo. Ahí lateral, San Bernardino. Lo cumple Nico Villalba. Levanta la pelota arriba. Va sacando con golpe de cabeza. A las manos ahora del portero Brian Roló. Pide calma. Pide tranquilidad. Estamos llegando a los 16 y medio de este segundo tiempo. Dos a dos el partido. Carditos Oqueda volvió a la cancha. Y tocó nomás para Díaz. Se devuelve por el medio. Está el tercero remate. El arco salvó al arquero. Salvó el portero López. Termina sacando un costado. Gol de Navarro. Que sería el tiempo de juego. 16 minutos. Esta segunda etapa. El auténtico polio. San Bernardino. San Bernardino. San Bernardino. Se viene Gustavo Jiménez. Ya perdió tiempo. Consigue meter el paso para Nico Villalba. Gran acción de Villalba. Se va a escapando. Dejó para Roló. Va a rematar Roló. La pelota en el travesaño. Se salva. Altos. Gran jugada colectiva. La definición en el sector izquierdo de Jiménez. Terminó impactando esa pelota en el travesaño. El auténtico polio. San Bernardino. El segundo jugante para el abril del desayuno. Alinta la selección veraniega de fútbol de Salón. Brian Alegre pide un gol más a los perros. Dice Brian Alegre. Avanza Martín Roló. Se viene Martín. Que indica el árbitro. La falta de Rolón. Amonestado Rolón. O es falta de vida ayer. Falta de vida ayer. Que ya está amonestado. Es falta de vida ayer. En la quinta. Y también. Vida ayer. Ya tiene amarilla. En consecuencia la segunda. Y la azul. Descalificado. Vida ayer. Altos pierde a uno de sus mejores jugadores. Ferretería. Ferremas. Artículo de ferretería. Y mucho más. En la esquina de la iglesia de Altos. Café Caiga. El auténtico sabor del café. El tradicional café. Altario Grana. Bolido. Tostado. Torrado. Encontralos en sus diferentes presentaciones. De 150. 500. Y de un kilogramos. En los mejores comercios del país. Pelota para Rolón. Deficiencia en el servicio. Dice el árbitro. Será reposición para Altos. Cinco faltas tiene el elenco rojiverde. Una más. Y va a ser libre. Sin barrera Moray. Una más. Exactamente. Ahí vemos a Villa. Y también. Que está. Justamente está consultando de por qué la función. Bueno. ¿Qué pasa con el árbitro? Uno dice que el lateral es para Altos. El otro dice que era San Bernardino. Desentendimiento entre Aguilar y Guppi. Protesta el arquero. Se va a reiterar entonces. Hay agua que lanzaron de la banca de Altos. O de Sanber. Una botellita. Una botellita de agua. Al árbitro. Al árbitro. ¿De dónde vino eso? Que le impactó por allá. Ah, está. Sí. El último público. Sí, se le ve. Se ve, pero dejémoslo ahí nomás. Cosa que no debe conseguir. Sí. No debería de pasar, pero ya pasó desapercibido. También será lateral. Saca de costado para San Bernardino. Súper remercado de Santa María. Siendo nueva la economía de la canasta familiar en la ciudad de Altos. Cuidado a los pisardos precios que están por el suelo. Te espera todos los días de 7 a 21 horas en la esquina de la iglesia de Altos. Celular 0981-121-834. Carlos Moray. El tablero quedó en 4. El tablero quedó en 4, Darío. Tiene que ser el quinto. Avanza Altos. El remate a largo en el travesaño. Se salva San Bernardino. El remate de Alex del Valle. Terminó impactando en el caño. Tiene el rebote. Entró con todo Ramón Delgado. Vuelve a salvarse también San Bernardino. Será córner. Córner para alto que pide tiempo. Carlos Moray. El profesante de Altos. Gracias, gracias. Tiempo para escuchar la voz comercial de Carlos González. Dan González candidato a gobernador de Cordillera por el partido liberal. Lista 9. Se ha exitoso a todas las elecciones de Cordillera. La intendente de nuevo coloquial. Guido de Jovara. Arcadigreta ha diputado por el partido liberal. Lista 22,2,3. Apoya a las elecciones de Cordillera. Eduardo Cayiste. Apoya a la selección de San Bernardino. El concejal municipal de la ciudad de Altos. Profesor Carlos Benzi. Desea éxito a todas las elecciones. Se veinte. Desea éxito a los jóvenes. Lolo Burger. Lolo Burger. Venía a disfrutar de las ricas hamburguesas. Lomitos. Sanzaditos de carote de pollo y chancho. También contamos con Chorizo San Juanino. Encontrarnos en la esquina de la iglesia de Alto Celular. 0-9-9-4-5-2-2-5-1-7. Daniel. Vikingo Chin. Musculación, pérdida de peso. Recomendación alimenticia. Tu objetivo, esfuerzo y sacrificio. Nuestra meta Vikingo Chin. De Gonzalo Díos. Te espera. Todos los días. Telefono 0-9-9-1-7-1-8-9-4-7. Adelante, Carlos. Y el juez de mesa, el señor Manuel Ortiz, olvidó de cambiar. Que son las quintas faltas que siguen cuatro. Arriba la pelota, busca Sánchez, saca con golpe de cabeza. O a lo mejor la falta no fue sumativa también, Carlos. Si es incorrección, generalmente no es sumativa. Hay que ver. Podría ser, podría ser. Hay que averiguar. Del Valle busca el remate al arco. Saca López a un costado, se da lateral. Saque de costado para el conjunto rojiverde. Un depósito para tirar el condición de Freditos. Deja este juez, la jala, arenas, etcétera. Todo lo que el amigo constructor necesita. También ferretería. Tele 1-09-8-1-902-475. Otro córner más para el conjunto alteño. De nuevo será córner. Córner de la bodeguita bar. Carlitos Ojeda levanta la pelota. No puede Ojeda. Y se viene el contragolpe de Sambler. Qué peligroso esto. No alcanza Villalba. Y termina la pelota a un costado. Bottega Dublin, donde encontrarás todos los tipos de bebidas en general. A buen precio. Y te regalamos el giro a tu bebida. Celular 0-9-9-2-2-130-0-17. Sigue en sintonía Janet Arias. Saludos para ella. Igualmente Marcos Manuel. También lo está observando Marta Ojeda. Tarzamendia. También saludamos a Alberto Caballero. Mirta Escobar. Aquí una aclaración importante que nos envía Alberto Caballero. Todas las faltas son sumativas, dice Alberto Caballero. Fabri Duarte. Vamos Sambler. Carlos Escobar también lo está viendo. Janet Arias también. Así es que saludos para todos. Bottega Calliza. Venta de bebidas en general. Alborbetechor y menor. También tenemos ventas de minutos y bocaditos por pedidos con Doña Félix. Celular 0-9-8-3-5-7-2-6-114. Llegó a puntear allí. Carlitos Ojeda Delgado sacando la pelota a un costado. Será lateral para el conjunto de San Bernardino. Va a reponer Sánchez. Ya tiene la pelota en su poder. Autoriza el árbitro. Juega por el sector derecho para Gustavo Jiménez. Recibe el que quedó como capitán con el brazalete de capitán. Aguanta Nicolás. Giró Nicolás. Va a rematarse a los arqueros. Le sobra a Jiménez. Remata el alto gol. Gol. De San Bernardino. Y otra vez Jiménez. Gran remate de Gustavo Jiménez. Espectacular el zurdazo que mete. Era peligroso el cinco. Lo descuidaron. De primera con potencia el ángulo del portero Brian Rolore. Para que explote el público de San Bernardino. Lo presenta aquí en el coliseo Nicolás Leos. Pasa a ganar el conjunto veraniego. San Bernardino mueve el score. Ahora indica San Bernardino tres. Altos dos. El gol se produjo a los 23 minutos de esta segunda etapa. Darío Agüero. Cuando estaba buscando altos el tercero recibe el contragolpe. Garrafal. Mortífero. Termina. Marcando Jiménez. Y se concreta señores el tercero. Tres a dos ganas San Bernardino. Se enfoca al servicio de formación y capacitación laboral. Cualquier conchote con el señor Ecar López. Celular 0275 268 618. Darío. Te escucho Carlos. Te escucho. Perjeta amarilla para Gustavo Jiménez por sacarse la casaca. Gracias por esa acotación. Efectivamente ya lo notamos. Amonestado el capitán por sacarse la camiseta en el festejo. Balón arriba. Sale el arquero. Deshuelga. Se queda con la pelota. Será salida para San Bernardino. Para el convencional de altos elegir lista. 282. Mario Agüero para volver a creer. Adolorido César López. Tiene que sacar la pelota para que sea atendido. O continúa el juego. Perfecto. Continúa. No va a ser entonces. Lo sacó afuera. Si quería atención médica tenía que sacar afuera. Va avanzando Jiménez. Se va metiendo Jiménez. Buca. Meterse. Marca. Alex del Valle. Será lateral para altos. Para desayunar al gozalocenar. Visita la bodegita verde. En el bar corazón de Jesús. Pedí al 0971 315-383. Qué bien bajó Ramón Delgado. Llegó tarde Carlitos Ojeda para el sector izquierdo. Termina salvándose nuevamente San Bernardino. ¿Cuánto vale el partido? Marcamos tiempo de juego. Con mucho gusto mi querido Darío. Gol de la progresería en el tiempo de juego. 23 minutos de esta segunda etapa. El auténtico bollo San Bernardino. Y el marcador que indica Darío Ardino. San Bernardino 3. Altos 2. Se viene Ramón. Bacó con golpe de cabeza. Va sacando nuevamente Alex. Recupera la pelota. Va jugando atrás. Llamaba a Cardo Moray. No, señor. Bueno, gracias. Me pareció escuchar un llamado por ahí. Avanza alto. Dejaron para Alex de Zurda. Reentra. Saca Sánchez. Sánchez termina sacando fuera. El abogado David de Vex. Asaltiva. Rapoya la selección de altos. Va quedando poco tiempo. Gana la pelota San Bernardino. Ahora salida para el conjunto veraniego. Le quedan cuatro. Le quedan cuatro minutos al compromiso. Lobitería Golden. Lobito Árabe. Sánchez de Lobito. Papas fritas hamburguesas. Habilitados todos los días. 18 a 0 horas. Aceptamos tarjeta de crédito. Debito y también giros. Deliveriz al 0-9-8-5-5-4-1-3-7-6. San Bernardino. Todo alto metido en el ataque. En esta no pudo sacar bien. Blas Ojeda recibió esa pelota en el pecho. El lateral para San Bernardino. Piden tiempo. Sí, señor. ¿Quién pidió tiempo? Carlos Moray. El profesor Nico Ramírez de San Bernardino. Correcto. Pide tiempo Nico Ramírez. Le quedan poco tiempo a este compromiso. Señoras y señores, cuando estamos viendo la repetición de los goles en este compromiso. Gran gol de Gustavo Jiménez. La acrobacia que hace en el aire para meter de zurda bombazo al ángulo del arquero Rolón. Golazo realmente el de Gustavo Jiménez para el tercero. Para que San Bernardino esté ganando 3 a 2. Para que estos eventos sean más divertidos. Los contrata a Chacha Gómez y su nueva función express. Llama ya al 0-9-8-5-6-0-26-9-93. Conversan los protagonistas. Nico Ramírez dando indicaciones a sus jugadores. La misma cosa ocurre en la otra banca. En el otro sector. Santi Brites tratando de meterle en la cabeza a los chicos. Que está quedando poco tiempo. 27. Marca el cronómetro. Elvio Amarilla. Construcciones. Construcciones. Edificio. Celular 0-9-8-1-9-6. 6-0-73. Le quedan dos minutos seguidos. Más uno último que va a ser cronometrado. Así es que atentos a esto. Ya vuelven los protagonistas. Esto va a continuar. Entramos a jugar la última parte del partido. Repuesto serie. Repuesto. Todas las marcas de alto. También cubiertas todas las medidas. Anexo Ferretería. Encontraros en Doctor Federico Chávez. Celular 0-9-8-6-580-431. Va a sacar Nico Villalba jugando para el arquero. El jugador en este caso. Nico que jugaba con López. Va sacando nuevamente Villalba. La pelota metida. Lo más lejos posible. Va a reponer Brian Rollor. Van pasando los segundos. Veintiocho y medio del segundo tiempo. Aguanta Delgado. Dejó para Carlitos. Remató a las nubes. Ojeda Delgado. Le entró de abajo. Remató afuera. Será saque de meta para el conjunto veraniego. Ferretería Dani. Veinte de artículos para electricidad. Plamería Pinturos. Artículos para la cocina. Kilómetro 45. Priacho y celular. 0-9-1-9-4-3-8-62. Se fuerza Gómez para sacar la pelota. A un costado va a corresponder lateral. Va a corresponder saque de costado para el conjunto. De altos no cobró infracción. O sí. Un poco más atrás le dice. Va a hacer saque de costado. Alex Del Valle. Lo cumple Alexander. Jugando para el portero Brian. Que va a ensayar un remate. Busca el arco. Saca con golpe de cabeza. El número 11. Sánchez termina sacando la pelota. Fuera será saque de costado. Lo va a cumplir Del Valle. Pasan los segundos. Busca con todo. Altos el empate. Atención con Del Valle. Juega atrás. Veintinueve. Ya indica el cronómetro. Centro arriba para Alex. López. 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 Extiende el brazo izquierdo. La manda al córner. El sabor del pan de cada día. Tiene un solo nombre. Panadería. Confitería. Santa Lucía. Celular. Cero. Nueve. Ocho. Uno. Novecientos. Ocho. Veintiocho. Ciento treinta. Si esto termina así. El héroe para San Bernardino va a ser indefectiblemente César López. El arquero. Que terminó sacando dos, tres jugadas claritas de gol para el conjunto alteño. Meca Cali. Meca Cali. General de Cali. Gómez. Celular. Cero nueve. Ocho. Doscientos dieciséis. Seis ciento cuarenta y ocho. Recibe Carlitos Ojeda. Toca para Blas. Le queda poco tiempo al compromiso. Los últimos segundos. Cronometrado ya este último minuto. Se viene Blas. Avanza Blas. Toca para Carlitos. Remate al arco. Va a ser córner para el conjunto alteño. Otro córner de la bodeguita Bar. Sobre la punta zurda. Sebre para Carlos. Ahí está Carlitos para levantar arriba. Busca Blas. Alta. Cabecea. Se pierde afuera. A punto de ganar San Bernardino. Ya se le está terminando el tiempo al conjunto alteño. Lovis Sander. Si hablamos de tradición. Hablamos de Govis Sander. Depende de veinte años. Delizando a los clientes. Los mejores. Lovis Sander grises. Sevilla caballo. Papas fritas. Y la bebida más helada. Es contacto. Sancero. Nueve y uno. Cuatrocientos. Ochocientos. 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 Señoras y señores. Final del partido. Aquí en el Coliseo Deportivo. Doctor Nicolás Leos Almirón de la ciudad de Itaguá. La selección de San Bernardino. Acaba de ganar de a altos por este marcador final. Tres para San Bernardino. Dos para altos. Partidazo en este clásico juvenil de Cordillera. Muy buen nivel demostrado por los dos equipos. La victoria fue para San Bernardino. Que aprovechó los momentos que estuvo en el compromiso. Gana el conjunto. Veraniego. Tres a dos. Clasificado. San Bernardino la siguiente ronda. Darío. Ahora se vendrá a Cupete. Escucho, Carlos. Elía, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Alto TV? ¿Qué tal la teleaudiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Un partido de vuelta y bueno, se llevaron la victoria. Sí, un partido de vuelta. Alto propuso mucho. Un gran equipo. Un excelente equipo. De mi parte felicitarle a la Federación Alteña. Se comportó. Pero fuimos más. Se notó ayer. Las cosas nos quiso decir. San Bernardino se comportó. Hoy pusimos huevo y se nota quién manda en Cordillera. Están tan cerca, tan cerca ahora contra el Cacupé, ¿verdad? Sí, ahora contra el Cacupé, ¿verdad? No teníamos cabeza. Estamos pensando solo en el Clásico. Ahora ya ir a descansar, a concentrarnos ya para lo que viene. En Cacupé un gran equipo me contaron. Pero San Bernardino está para todo. Hoy se demostró y estamos para lo que se viene. Ahí tiene la cámara de Alto TV, si quiere mandar un saludo a alguien. Un saludo especial para toda mi gente de San Bernardino. Agradecerle a toda la gente que vino hoy por apoyarnos. Esto es Summer y estamos para las grandes cosas. Dale, muchas gracias. Bien, vamos a ver. Ahí cerca le tenés a Alexander, está tuyo. Jugador de Alto City. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! Si podemos conversar con él. Alexander. ¿Qué tal? Estamos en vivo, no pudo ser. Y hoy no pudo ser para nosotros. Tuvimos muchas chances para poder marcar el gol, pero no se pudo. Pero el equipo puso de su parte. Jugamos con todo como se tiene que jugar un Clásico. Y lamentablemente hoy no fue para nosotros. Bueno, lo positivo es que le jugaron de igual. Igual no quiso ser en las últimas ocasiones en la cual está por el arquero. Y como te dije, tuvimos muchas chances de meter gol, pero no pudo ser hoy. Pero lo positivo es que todos pusimos en nuestra parte y nos vamos con la mano vacía, pero... Ese último cabezazo, preguntarle. Summer también un buen rival. Que casi se convirtió en el empate. Y nada, solo eso. Ese último cabezazo que tuvieron ustedes y tapó el arquero. Y sí, el último me tocó a mí nuevamente como las otras. Pero hoy no fue mi día de marcar gol. Gracias, Ale. Dale, Ale. Alex Sánchez. Bueno, Ale del Valle en realidad. Perdón, perdón. Del Valle. Bueno, ya se han retirado primeramente los aficionados locales. El equipo que ganó, primero se retira con su afición deportiva de este recinto deportivo. Deportivo Valga, el juego de palabras. Después se va retirando la gente de Altos. Esperemos que por el camino no ocurra nada, que tengamos que lamentar el día de mañana. Lindo partido. Lo ganó y lo ganó bien San Bernardino, que ha planificado mejor el segundo tiempo. Se dedicó a defender. Altos propuso una vez más. Fue el que dominó gran parte del partido. Pero sigue careciendo de algo tan indispensable en el fútbol de salón como es la definición. Aparte, la buena dosis de suerte que tuvo San Bernardino hoy en esas jugadas finales. Principalmente para terminar quedándose con la victoria. Y el pasaporte para jugar la siguiente etapa de esta eliminatoria. Cada coupé está guardando. Estaba guardando por uno de los dos. Ya sabe su adversario. El desempate, el desenlace lo vamos a tener el lunes, si no me equivoco, entre cada coupé y San Bernardino. Un solo partido. El que gane va a pasar a la final de Caguasú 2022. Se quedan los jugadores de San Bernardino dentro del terreno de juego. Para luego seguir charlando con ellos también. Junto a Carlos Moray que sigue en el terreno de juego. Lindo partido. Lindo espectáculo deportivo. Reitero, en las afueras. Entonces rogamos que no ocurra nada malo. Hay suficiente efectivo policial. Creo que la garantía está dada. Esperemos que también el público tenga o ponga su parte también. El que ganó, que sepa disfrutar de la victoria. El que perdió, sepa tragarse ese amargo trago que significa perder el partido y perder la clasificación. Mientras aguardamos más notas, seguimos vendiendo junto a Carlos González. Con mucho gusto, mi querido Darío Lobitería Colden. Lobito Árabe Zagüis de Lobito. Papas fritas hamburguesas. Habilitados todos los días. 18 a 0 horas. Aceptamos tarjetas de crédito débito. Y también giros. Delivery del 0-985-541-376. San Bernardino. En honor a los casi 500 dispositivos que siguen conectados. A la señal de Altos TV. A la señal de Sambre Multimedia. Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Y también Radio La Exitosa. Ahora seguimos allí en la pista de juego junto a Carlos Moray. Aguardando. Escuchamos que están diciendo ahí la última arenga de parte de Monchi Cañiza, creo. Para la siguiente fase. Ahora, muchachos, nos faltan dos horas de trabajo para llegar al Nacional y llegar al objetivo. Dos horas, muchachos, de trabajo y de concentración. Dale, ¿qué será? Nico Villalos, que está dando la arenga. Nico Villalos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día para nuestras ofensas. Como también nosotros, por el nombre de nuestros clientes. Y no nos dejan en la tentación y liganos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en el alma de la muerte. Gracias a él, nosotros tenemos este equipo. Porque si él no me avisaba y yo otro loco no hacía lo que hacíamos para inscribir a este grupo, hoy no estábamos acá. Y después se nos unió la señora Jasmín y tres locos hicimos este sueño que estamos pasando todos juntos. Yo le agradezco a cada uno de ustedes que vinieron. Tuvimos ocho días de práctica. Pasamos de todo, pero con humildad estamos llegando. Y eso le cuenta. Gracias a todito a ustedes y al profesor Gaby y a Monchi. Como dice, nosotros estamos acá y creemos en ustedes y esperamos. Pase lo que pase en la siguiente ronda. Para nosotros, ustedes ya son ganadores. Y le agradezco, muchachos, por la garra que pusieron y quiero que sigamos poniendo. Le agradezco nuevamente y el profesor Gaby se merece este triunfo. ¡Vamos allá! ¡Muchas, muchachos! Perfecto, perfecto. Seguimos, seguimos. A ver, a ver. Bueno, se quedó sin retorno, se quedó sin retorno. A ver, a mí me escuchás de vuelta, ¿verdad? ¿Ya me escuchás de vuelta? ¿Recuperaste el retorno? Ahí está. César, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Entraste cuando más estaba caliente? Eh, caliente las cosas cuando era un partido de ida y vuelta. Bueno, teníamos esa confianza. El profe, entraste entonces por la expulsión de tu compañero. Sí, la verdad que fue un partido difícil. Me tomó de sorpresa, como te digo, la expulsión de mi compañero. Pero, por suerte, pudimos reaccionar bien en el partido. Esa última jugada que tapaste, esa era la jugada del partido. ¿Qué te pasó por la mente? La verdad, en blanco estaba en mi mente. Ni yo pensé que iba a poder tapar eso. Pero, gracias a Dios, se pudo. Una noche muy especial para vos. Claro que sí. Una noche no soñada, ¿verdad? Sí, Alejandro. No soñé. Y vamos a ver qué pasa el lunes con Raga Coupe. Esta mañana, cuando te levantaste, vos pensaste que tu compañero iba a ser expulsado. Nunca te pasó la mente que iba a ser uno de los protagonistas esta noche. La verdad que no, no se me pasó por mi mente. Pero, siempre tuve el apoyo del profesor Gaby y de los compañeros que en algún momento iba a llamar a la oportunidad. Y hoy se pudo dar. Están tan cerca. Sí, ojalá que se pueda dar. Ahí tiene la cámara alta ustedes, si quieren mandar saludos a alguien. Un saludo a mi novia, que me está mirando seguramente de su casa. ¿Cómo se llama la novia? María. María. Sí. Mandale un beso, ya está la cámara donde mandale un beso. Gracias. Ahí está, muy bien. Excelente, excelente. Bueno, ahí está el gran héroe de la jornada también. Gustavo Jiménez, enseguida vamos a hablar también con él. Ya le tenemos a Nicolás Villalba también ahí. Muy cansado, como ha corrido este muchacho, Carlos. Fue una de las figuras de Sammer Hoy. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Contento ya ahora después del partido. Pudimos sacar el resultado que queríamos y ahora toca ver la siguiente fase para meterle con toda hora. Están tan cerca de la clasificación. Sí, como dije recién, estamos a dos horas nomás ya de la clasificación. Y con huevo no me voy a hacer ganar esta clase de partido. Con huevo y garra y todo, lleva todo por delante. Ahí me están preguntando si viniste con la escolta o viniste de solo. Hoy sí. Hoy con la escolta. Con la escolta. ¿Dónde está ella? No sé, me está ahora afuera para estar con mi mamá y papá. Ah, bueno. Por ahí tiene la cámara. ¿Cómo, Darío? Está bien custodiada entonces la novia. Sí, está muy bien custodiada, sinceramente. Muy bien. Sí hay que hacer. Increíble la S que viene la novia, rinde, Nico. Sí. Y sí, le dije a... Ayer le dije que venga y no quiso venir y... Se perdió. La cábala. Hoy le traje y pudimos pasar a la siguiente fase. ¿Y el lunes va a estar contra la Cacupé? Entonces hay que traerla el lunes porque es la cábala. Sí, la vamos a traerla, como sea ya. Gracias, Nico. Gracias, gracias. Ahí está, Nico. Gustavo. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente. A ver, ¿qué dice tu camiseta? Un homenaje para mi abuela que falleció hace un año. En este noviembre, hace un año. Y desde que falleció me costó mucho primero volver a jugar. Pero le hice este homenaje en diciembre y me da suerte esta camiseta. A ver si puede hacer la cámara alta ustedes y para enfocar. Bueno, Gustavito, un partido de ida y vuelta. Sí, fue un partido difícil. Ayer no me salieron las cosas, Naldo. No fue mi día, por así decirlo. Y hoy vine, cambié el chip. Vine con otro pensamiento. Hoy vinimos para ganar. Lastimosamente ayer no se nos dio allá la victoria. Y vinimos hoy concentrados. Todos vinimos a correr. No hay ninguno. El que entraba nomás hacía un partidazo. Y gracias a Dios se dio. Se dio dos goles. Fueron muy buenos goles. Y estoy feliz. Es un clásico ganado. Quien, cualquier jugador va a querer jugar este partido. Y se me dio la oportunidad y la pude aprovechar. Anoche perdieron. ¿Cómo hizo el grupo para levantar el ato? Y nos fuimos todos a casa. Hasta el profesor nos dijo que cambiemos de página. Que ya no pensamos en eso. Que era un partido difícil allá por la localidad que ellos tenían. Y nos fuimos todos a descansar. Y hoy vinimos con otro pensamiento. Vinimos. Está para los dos. Y por suerte se nos dio a nosotros. Están tan cerca a un paso, a un pie nomás ya de la eliminatoria en Caguazú. Sí, estamos a un pie. Pero nos toca un rival difícil. Creo que es el último campeón de esta categoría. Y van a venir ellos con todo también. Nosotros también vamos a estar con todo. Y eso, la vamos a estar esperando. Y jugando con todo el apoyo de nuestro público. Por sobre todas las cosas. Posiblemente vamos a estar jugando de local allá en nuestra casa. Y eso, estamos felices. Ahí tiene la cámara alta usted ve. Si quiere mandar saludos a alguien. Quiero mandar saludos a mi familia que me está viendo. Y quiero agradecerle a mis padres que vinieron a verme. Y a cada uno de los jugadores que dieron todo de sí hoy. Gracias Gustavo. Gracias, gracias. Gustavo. Bueno, vamos cerrando ya, Moray. Se parece bien, los compañeros me indican que hay que ir cerrando ya el trabajo. Enseguida esto se va a apagar todas las luces. Ya llegó el presidente de la Federación Itagüeña, el amigo Carlos Saúl Arce. Ya está allí para ir cerrando todo este recinto deportivo una vez que se retiren todos los aficionados. Un placer haber trabajado contigo, Carlos. Excelente trabajo ahí en la zona baja. Muchas gracias. Y nos vemos en minutos más en Golden Domitería en Semanerdino. Ya nos vamos para allá. Carlos González, un placer compartir de vuelta contigo el trabajo. Igualmente, igualmente, un saludo de vuelta a todos los compañeros. El agradecimiento a toda la gente que estuvieron conectados con nosotros será hasta el lunes de dos mediante. En nombre de Domingo Domínguez, Gabriel Santamaría, nuestro director general José Eduardo Santamaría, Darío Agüero en los relatos, Carlos González en la voz comercial, parte baja con Carlos Moray. Y en nombre de todo el equipo técnico y humano de Altos TV les decimos muchísimas gracias por la preferencia de siempre. Con todo respeto y con la disculpa del caso para los 300 dispositivos que siguen conectados. No disculpan, por favor. Tenemos que ir cerrando el trabajo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Marín tocando por el sector derecho. Aparece el capitán Villalba. Buscar alco. Gol. Un gol. De San Bernardino, Nico, Nicolás Villalba y el bombazo. Encontra no sobre avenida Guillermo Daugman, kilómetro 43 y medio de San Bernardino. Celular 0981-7199. Gol, 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 gol. Gol. Rocky Verde. Blas Ojeda, el capitán y el bombazo. Rosa también en el cabello. El servicio de formación y capacitación lo habrá en el con cualquier consulta con el señor Edgar López. 0975-6118. Recupera el rebote. Tiene el segundo Sambre. Remate al arco. Gol. Gol. De San Bernardino, el gol de San Bernardino, el gol de corner que lo cumplen rápidamente. Cabezazo de Delgado a las manos de López que va sacando. Se equivoca y recupera Delgado. Puede ser, se viene, evita, llegó. Gol. Rojiverde lo hizo. Autoricia el árbitro. Juega por el sector derecho para Gustavo Jiménez. Recibe el que quedó como capitán con el brazalete de capitán. Aguanta Nicolás, giró, Nicolás va a rematar, sale el arquero. Le sobra a Jiménez, remata al arco. Gol. 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 Gracias.